Bienvenidos al canal de Deezboitos Hoy vamos a jugar Esto Ok Ok aquí estamos Y tengo a Deezbo A ver tu que color eres Vamos a saltar como fantasmitas Vamos a movernos Waka waka Estamos aquí y vamos a probar este juego Yo voy a arreglar la maquina Si puedo Y cuando eres fantasma no te puedes matar Tengo que escanearme Escaneo 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 Ya casi Impostores ganan Impostores ganan otra vez Digan Ay miren Adiós Eh no pero perdón Hasta ahorita no Es que me he visto El color Sombrero Color a ver Ay no panches No hay colores buenos Voy a ponerme color azul Sombreros Wow Si está bonito Voy a ponerme unos pantalones Ya les pusieron pelos a los amongas Hanna Ajá Ya no Ay Ponte En skin Ay no Ay yo no alcancé Ok Ay Qué raro Eh Está nevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? Ah eres esa Sí Sí Estoy bien fea ¿Verdad? Me conóceme Ven 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 Vamos acá Con todos Pues sí Si estamos todos El impostor nos puede matar ¿No? Ay Yo también Ven Sígueme Estamos juntos hasta el final Aquí Mira Yo te dejo esta tarea Mira Yo te voy a Yo Mira luz Quédate Y tú haces tu tarea Yo te protejo Edith Cuidado El amarillo Edith ¿Dónde estás? Se fue la luz Edith Edith Cuerpo report No manches ¿Por qué votamos? Yo digo Que votemos Por el amarillo Lo vi Muy sospechoso Está Estaba Yo me estaba acercando a mí Y estaba huyendo Y luego me quería acorralar No Súper sospechoso El amarillo Yo voto por el amarillo ¿Tú ya? No Yo voté Aleatorio no Por siguiendo Nadie sale a la tripulación Ok 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 No Yo voté No ¿Por el amarillo? Voy a robar la luz Edith ¿Dónde estás? Aquí con una amiga Rosita Edith Juntos hasta el final ¿Eh? Estamos juntos hasta el final Mi amiga ¿Qué? ¿Qué es eso de los amarillos? Aquí estoy junto a mi amiga Rosita Estoy enojada contigo No te voy a rehablar Me ha dejado la luz Oye Ana no Daniela Daniela Reporta un cuerpo ¿Por qué? Repórtalo ¿Quién? El amarillo Vi como votó un cuerpo Me metí Y rápido Voy Voy Ya No No estaba grabando Buñitos Esto me choca De este juego Que no puedo hablar Dime dónde Que por qué voto Ok Yo le vi cara sospechosa Al negro No Ya Y no es racismo Y no es racismo Bueno chicos Al parecer ya todos votaron Y Sacaron al negro Pobrecito A Jared Si Yo sabía Le miraba cara sospechosa Al Jared Miraba cara sospechosa Uy Yo te voy a proteger No te voy a dejar Vete Tú también vete Es mi hermana Sáquese Sácate Si yo fuera impostor Hola Jared Sácate No Déjala 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 Uy No Ay no Wow Está bonito tu traje Déjala Déjala No Aquí está No ya la aprendí Ya la aprendí Aquí está mi cámara Ok Somos fantasmas Muy lindos Y haremos tareas Uy Ya estoy haciendo una tarea Ya Esta es la tarea Que más rompe cabezas Y para mí fue muy fácil Tal vez soy porque es un fantasma A ver Esta tarea ¿Tú quieres hacer una tarea de las hojas? La tarea de las hojas No No puedo ¿Quién? Soy un fantasmita ¿Qué no puedes hacer? La tarea de las hojas Hola Te vi ¿Tú me ves? Sí Aquí está todo el café ¿No? Estoy traspasando paredes Me gusta Otra Sigamos acá Ay no hay nada Ah Sí, sí, sí Perfecto Constión Ok Quiero ser Blanquito Sombrero No Tengo el azul Ok Ok Vamos No Es 15 Soy este No puedo Sombrero El color Será el celeste Ya Mira Soy esta, ya me puede cambiar Vamos a checar ¿Quiere ser el impostor? ¿Quiere ser el impostor? Hanna, ¿dónde estás? Ven Me da mala pinta Ven, 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 sígueme Soy esta ¿No reconocí esto? ¿No estoy tan fea, Daniela? Ay, no, me olvidé que ya no soy fantasmiti Y no puedo traspasar cosas Mira, aquí hay una tarea Cuídame la espalda Ay, yo estoy buscando trata ¡No! Hanna ¿Qué? Si me muero Es el amarillo ¿Por qué? ¡Lo vi! ¿Qué? Estoy oliendo la tarea más peligrosa del mundo En la que te matan ¿Qué? Ya ¿Ya terminaste? ¡Ah! ¿Se mató? ¡Me mataron! ¿Quién? ¡Me mató el verde! El azul Y nadie va a deportar mi cuerpo Voy a seguir haciendo la tarea Estoy conectando cables Todo por conectar mis cables Es la tarea más traicionera del mundo Ganarán los impostores Derrota ¡Qué mal! ¡Qué feo! ¡Mira! Soy del ejército Yo así me quiero quedar ¡Ay! ¿Se quiere ser mi hermanita? ¿Cómo que hermanita? ¿Te vas a poner el mismo cabello que yo? Sí ¿Vas a caer así debajo, Daniela? ¡No! ¡No! ¡Quiero mi pelo! ¿Qué? Es una propia peliteñida Bueno ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién es el impostor? ¿Quién le toca? Yo igual Voy a hacer la tarea Tarea traicionera Ya sabes que tarea es la que ¿Dónde estás? Yo te cuido la espalda ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡La negra! La chica negra Creo que es la impostora ¿Por qué? Me estás siguiendo Me estaba siguiendo Ya vio a la chica negra Ten cuidado con ella Voy a hacer la tarea traicionera ¿Dónde la hay en la espalda? Haciendo las tareas traicioneras ¿Pero en dónde? ¿A qué? El negro ¿El ojo? ¿Y el negro? Sí Porque el negro Estaba ahí Me quería Tin, 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 tin Ya No pude completar mi tarea Y pues me estaba siguiendo Y luego ya me perdió de vista Yo creo que con ellos dos Salte, rojo, salte No Nadie fue eyectado Por Dios Sáquelo Sáquelo Él mató Es el impostor Los van a matar a todos Yo voy a hacer una tarea Que a nadie le gusta hacer La de los la traicionera Sí, no vieron Pues anda con mucha gente No puedo El loco y el verde ¿Por qué crees que es el verde? Porque me estás siguiendo Yo estoy haciendo las tareas traicioneras Porque como nadie las quiere hacer Son las más Pues no la mató Con razón Voy a achicar si ya está mi color ¿Cuál es? El rojo Ya Únalo Ya Es que esto es muy común Pero no quiero estar peloninsita Hasta que pongan otra Voy a poner tu coletita Mira Tengo tu coletita Bueno ¿Qué? Mira ¿Cuándo tocaré impostor? Este es el jugo para Sí Muevo mis patitas Rápido Mira Para que veas Que no soy impostor Ahí Tienes el gorro de Rusia Pero adiós Yo ya voy Patitas ¿Para qué las quiero? Están esperando A ver si están Ya vi ¿Ya vi quién es? ¿Quién? El verde ¿Verde? Voté por el verde Yo creo que Estaba terminando así como si nada El cuerpo azul Y no iba saliendo Yo también creo que es Andy War Porque ahí se puso de enfrente Como si estuviera haciendo una tareca Y me quería matar ¿Andy qué? Andy War Voy a votar por el verde Que está 100% segura Y que no sea el verde ¿No? Tenemos dos votos contra el verde ¿No? Lo van a sacar Estoy segura Te lo dicen nada Te votó uno Lo van a sacar ¿Qué? Tiene que ser todo O lo van a sacar El día de voto Ana, ¿dónde estás? Aquí Ven Sígueme por acá ¿Vos juntos con el verde? Voy a ir con el verde Vente El verde sabe que tendrá dos presas fáciles Pero yo por mientras haré mis tareas Cuídame la espalda Tarea completada Hay que irnos Hay que completar todos los tres Para que se nos marque completamente la barrita Cuida muy bien las alcantarillas ¡Ah! Reunión de emergencia ¿Quién es ahora? ¿Qué cuerpo encontraron muerto? ¿O quién es? A ver, voy a checar el chat ¿Qué pasa? ¿What's white? ¿Ser blanco? Rosa Rosa Ay A ver, voy a votar con el rosa Yo voy a votar igual ¿Ya votaste? Igual yo Ya No más falta que vote Johanna Y Gamer Boy ¿Ok? ¿Quién rey será? El impostor Comenten ¿El naranja lo van a sacar? Van a sacar el naranja No era un impostor El modador Yo voy a completar mis tareas Feliz Adiós Apúrate Johanna Sígueme, sígueme Vente Vamos por acá Es el modador Veamos, veamos, veamos Apúrate, apúrate Para que tenemos patitas Tú haz una tarea Y yo hago esta Voy a estar aquí Voy a checar las cámaras ¿Ok? Ok, ok Ya sé qué Es... ¿Eh? ¡No! Cuerpo Repetado Reunión Ya ¿Sabemos qué? Yo creo que Ok, vamos a checar Vamos a checar los comentarios El azul El verde no es ¿Qué? Lo mató Vamos a votar Yo mato por el morado O sea, todos van a votar Porque tú dijiste Por la cantadilla Tint Es un Hint White A ver, sí A ver ¿Quién es? No, no era un impostor No, no No Sacamos a nuestro amigo moradito El inocente El azul y el rosa ¡Ay no, pobrecito! Todo por no confiar ¿Quieres algo? Me siento horrible ¿Por qué? Porque sacamos a personas inocentes ¡Mira, se mía! ¿A mí se nos quedaron? ¡Nos estamos buscando! ¡Un campeón, ayúdenme a gustarlos! ¡No! ¡Un campeón, ayúdenme a gustarlos! ¿Dónde? ¡Este! El rojo de impostores ¡Wow! Han matado a mucha gente ¡Hana, ¿dónde estás? ¡Somos dos rusos! Así nos vamos a reconocer Tenemos gorritos ¡Uy! Te estoy rodeando ¡Mira! ¡Uy! Comenzará en cero Ya, ya va a comenzar No me puedo sentar ¡Hana! ¿Por qué nos marca que el verde es el impostor? ¡Nos está marcando que el verde es el impostor! ¡Verde, impostor! ¡Tiene un cuchillo volador! ¡El sabor fuego! O sea, que ya sabemos que el verde es el impostor ¡Qué raro! ¡No! Ok, eso es súper raro ¡Impostor! ¿Qué pasó? ¡Ah, no! No, no, no Debe ser un sombrero ¿Hay un sombrero que llega a impostor? ¿Por qué se estupó ese un sombrero? Yo iba a checar Si hay un sombrero, entonces Entonces soy impostor Voy a poner mi peinado Perdón Soy mexicana No me gusta hacer rosa ¡Ah, ya! ¿Se nos rebubió? Ok, eso es raro Nos portó un juego bien random ¿A dónde? Me voy a salir Espérate Bueno, agüitos Después de ese bug súper raro Miren, soy morenita 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 ¡Shh! Vamos a checar quién rey La tocó el impostor Yo también sé que Vamos a votar por el verde, ¿no? ¡Ay, no manches! No manches A ver, yo voy a hacer mis tareas normal Como siempre Que yo voy a hacer mis Mira, siento que tú eres Yo también siento que Muere Sí, ¿no? Muere ¿Qué color eres tú? Moradito Me están persiguiendo, Daniela ¿Quién? Me están persiguiendo Ah, ya no No me mires No me mires No me mires No me mires Déjala ya Ok, ya Ay, no Tengo miedo No sé quién Rayo Eso se le puede ser El impostor Creo que una ¡Una rosita! ¡Una rosita me persigue, Jana! No sé Reunión, reunión Me voy a votar por la rosita ¿Tú? Me da cada enero Vote por el enero ¿Y cómo sabes si es el impostor o no? ¿Cómo sabes si es el impostor? Estaba terminando Yo ya voté ¿Al nuevo? Sí Además falta que vote happy, happy, happy Happy, happy, happy No, esta noche, che Y tengo una cara que no puedas mirar ¿Por qué te van a visitar? Vamos, ¿ok? Vamos, vamos, vamos Perfecto Knife proyectado Tengo Me das Me dan mala pinta todos Me caen mal Mira, está la muchacha Tengo una cara que no puedes mirar ¿Por qué te vas a visitar? Vamos, ok Ya, aquí ya tenemos la otra actividad ¿Dónde está? Estoy con la rosita ¿La rosita es impostor? Pero la rosita no tiene cara de impostor Como tú no tienes cara de impostor, ¿no? ¿Por qué? Tú no tienes cara de impostor así ¿Por qué no tienes cara de impostor? Porque tú tienes cara de impostor No, o sea, te miro la cara No, o sea, te miro la cara de impostor De seguro es impostor Ok, si soy impostor Ah, pues, mátate a todos Ya me maté a un blanco A un blanco, pues, Jana, mata a todos Me mataste No, pues, chico Bueno, voy a cortar tu cuerpo ¿Por qué lo reportas tan rápido? ¡Puede negro! Deja en el impostor Yo voy a hacer mis tareas No me voy a juntar con extrañas como tú ¿Qué? Que caen mal Es estresante, ¿no? Voy a hacer la tarea que no me dejaste hacer Ok, ocupo Ya No, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿En qué tarea? ¿Por qué nos dice que nos estamos muriendo? ¿Qué pasa? ¿Cuerpo reportado? No, me vieron ¿Te vieron? ¿Te vieron, no? No, me vio la mudada, la azul Le hice el tema de transformar a poder Por eso yo sacaba toda la evidencia ¿Eh? Que por eso debes ser buena niña Y no estar matando a tus hermanas ¿Tú sí lo hiciste? ¿No te he botado los dos por mí? ¡Ven, hazlo! ¡Ja! Es que no sabes perder No sé lo que te pasa ¿Sí? Bueno, buitos y buitas Espero que les haya gustado el video Y si quieren más partidas Con el juego de Among Us Denle like Suscríbanse Y comenten En las redes sociales Que otros jugadores Les gustaría jugar Así que ¡Bye! ¡Adiós! ¡Cuídensela y pásenla bien!